Los romeros comenzaron la jornada a las 8 menos cuarto de la mañana con los rezos de salida en la parroquia mayor de Santa María la Blanca, sede canónica de la hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Posteriormente, ya con los santos entronizados en la carreta, como cada año bellamente ornamentada con flores y frutos de la huerta palaciega y tirada por bueyes, el cortejo inició su andar por las calles engalanadas de los Palacios y Villafranca. Los romeros y flamencas llenaron de colorido el recorrido del cortejo al que no le faltaron los tradicionales sones de flauta y tamboril. Se cantaba y bailaba mientras la comitiva avanzaba por las calles palaciegas, deteniéndose en las capillas de la Aurora y de San Sebastián, así como en la rotonda de los peregrinos, para realizar las tradicionales ofrendas florales. Miles de peregrinos andando y un cortejo de 20 vistosas galeras, adornadas con flores de papelillos, 150 charrets, 15 carros y cientos de caballistas arroparon en todo momento la carreta de San Isidro y Santa María de la Cabeza durante un camino que se vio caracterizado por las suaves temperaturas. Al llegar al poblado de Adriano, la hermandad procedió al rezo del Ángelus y a la imposición de medallas a los nuevos hermanos. Designó también a la pregonera de la Romería 2020, Loli Fernández Moreno, quien aceptó emocionada la responsabilidad. Tras varias paradas para reponer fuerzas, hacia las dos de la tarde el cortejo romero llegó a la corchuela, donde se vivieron horas de fraternal convivencia, donde no faltaron ni el cante ni el baile. Para la celebración de la Romería, tanto el Ayuntamiento como la Hermandad coordinan un amplio dispositivo con la participación de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, como Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de los Palacios y Villafranca, agrupación de voluntarios de protección civil, al que se unen también otros servicios como costureras, traslados de animales o veterinarios. Además, la protectora de animales El Buen Amigo se encargó, como cada año, de velar por la integridad de los equinos durante toda la jornada festiva. Ya a media tarde, la comitiva emprendió el camino de vuelta hacia los Palacios y Villafranca para encaminarse por la calle San Isidro hasta la calle Nuestra Señora de la Aurora, desde donde los santos fueron llevados en andas hasta la parroquia de Santa María la Blanca. Allí fueron recibidos por un castillo de fuegos artificiales como culmen a la Romería de 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!